siendo organizado un congreso agropecuario en la Universidad Católica, en la filial o sede Coronel Oviedo, transformaciones ¿A qué? ¿No le gustaría dar alguna palabra transformación? Del sector agropecuario desde la academia. Esto será en el aula magna Juan Pablo II del campus Cahuasú, pero que queda en Coronel Oviedo, ¿el campus departamental sería esto, Néstor? Sí, exactamente. Bueno, para conocer detalles de esta actividad académica, estamos en línea con la doctora María Estela Fernández de Chávez, cariñosamente profesora Marité, ella es decana de la carrera Sí, decana de la carrera de veterinaria de la Universidad Católica Coronel Oviedo. ¿Cómo estás, profe? Muchas gracias por atendernos, te saluda Cristian Bianciotto, estoy con Néstor Castillo en Periodismo 57. Muy buenas Buenas tardes, buenas tardes, realmente un placer hablar con ustedes, mis queridos hijos. Gracias profe, gracias profe. Gracias, gracias. El cariño, el cariño es mutuo, sí. Igual, igual. Y la palabra transformaciones, querido Cristian, tiene una buena connotación para nosotros. Es que no debería ser luego de otra forma, así que yo lo hacía de forma peyorativa incluso porque a veces se sataniza esa palabra. Así mismo, una palabra bastante interesante y por sobre todas las cosas que hace un gran desafío siempre en lo que hace a políticas públicas y privadas. Transformación del sector agropecuario desde la academia. Este congreso, doctora, ¿qué busca transmitir desde los contenidos que se van a realizar a través de los ponentes? Sí, realmente este congreso busca fundamentalmente generar un espacio genérico de referencia, también un poco de análisis y sobre todo compromiso que hacen a las políticas públicas y privadas del sector, tanto agrícola, ganadero, pero hoy un poquito, verdad, en consonancia con la sostenibilidad de los recursos del ambiente. Realmente nosotros sabemos y conocemos que existen políticas de estado referentes al sector, pero muchas veces dinamizan estas políticas, lo que hacen aquellas políticas que convengan a ciertos gobiernos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hoy queremos justamente crear este espacio, escuchando a los principales referentes de las políticas agropecuarias de nuestro país. Va a estar el señor ministro de agricultura, el doctor veterinario Carlos Alcidia de Jiménez Díaz, el estado de nuestra casa de estudios, que va justamente basar y sustentar un poquito cuáles son las políticas que desde la instancia del ministerio pudiesen llegar a mejorar esos espacios que estamos nosotros hablando. Y bueno, ¿y quién mejor también representando al Congreso a nuestra querida doctora veterinaria Cristina Villalba de Aventes? Reconocer un poquito que ambos son egresados de nuestra casa de estudios, que también está ella como parte de la Comisión de Presupuestos Generales de Gastos de la Nación y cómo realmente eso se evidencia al sector agropecuario cristiano. Entiendo doctora, ahora esta estas ponencias que se realizarán dentro de este congreso son las únicas del programa? No, no, no. Queremos también complementar, realmente la decimos allí porque ellos van a ser los principales referentes de este congreso con respecto a abrir un poquito el marco de diálogo, el marco de espacio que hace a ellos. También el ministro del ambiente y desarrollo, el ingeniero Rolando de Barros Barreto, en comunicación el día de hoy, él nos pide un poco realmente permiso porque se presentó una instancia, ustedes recordarán que la ley de crédito del carbono, que no tiene ni más de cinco días de vida, genera un poquito también suerte de desafío regional, entonces le va a ser imposible estar, pero va a estar enviando justamente al equipo jurídico que preparó el anteproyecto de ley y que permitirá también aumentar nuestro bagaje dentro de lo que hace a este a este congreso cristiano. Esto, profesora, y saludándote también, Néstor, soy un gusto, ¿esto está abierto a estudiantes, a profesionales, quiénes pueden tomar parte del mismo? Realmente está abierto para todos, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera siempre es importante que la comunidad toda esté en conocimiento de ámbitos que hacen a este sector, pero fundamentalmente va orientado a gestores del sector, a estudiantes universitarios, estudiantes también están invitados de la educación media de colegios agropecuarios, están invitados también todos los técnicos que de las instituciones vivientes que hacen al sector agropecuario y a la comunidad todas, sabemos y estamos y somos conscientes que también la parte de producción agropecuaria privada también desea conocer realmente cuáles serían las nuevas políticas, sabemos muy bien de que estamos, tenemos puertas abiertas en lo que es exportación, somos inclusive hoy exportadores de ganado en pie y de lo que hace a la parte genética, toros, ¿verdad? De alto valor genético y también vientres de alto valor genético, o sea, Paraguay hoy, si bien no tenemos una comunicación bastante fluida en información que hace al conocimiento, Paraguay hoy sí está como un puntal bastante interesante en lo que es el sector agropecuario y creo que sería muy interesante, por eso justamente el Congreso trata de ser ese espacio, de escuchar a nuestros gestores que hacen a estas políticas y también escuchar a aquellos sectores que si bien llega realmente la parte técnica y también la parte financiera, muchas veces no se siente realmente el impacto en lo que es la microproducción o producción familiar campesina. Doctora, a mí me parece fabulosa la idea de escucharles a quienes inciden en la realidad agropecuaria del país, tanto presupuestariamente como operativamente, sin embargo, creo, doctora, no sé cuál va a ser la modalidad del Congreso, si la comunicación o la interacción va a ser bidireccional, pero yo creo que más que escucharle a ellos también podríamos utilizar ese escenario para proponerles o que ellos escuchen porque quienes están manejando y actualizadamente la realidad son quienes hoy en día estudian la carrera, quienes trabajan el campo y quienes se ven afectados de alguna forma por la falta de políticas públicas más productivas a favor del productor, si vale el término. Así mismo, decían, y creo que esa es también la mirada del ministro, también la mirada de la diputada Cristina, tanto es así que ellos, inclusive por eso te estoy, no quise hacerlo en un principio, pero quería comentarte que ellos querían justamente un tiempo bastante extenso de un feedback con quienes forman y quienes participan del Congreso. A esa instancia ellos justamente pidieron que no sea un congreso en el cual tenemos 40 minutos de ponencia, tenemos tres o cuatro preguntas y bueno, luego se cierran porque ya viene el otro y ya viene el otro. Por eso justamente queremos crear que sea, en un principio inclusive estábamos hablando sobre la posibilidad de que sea un foro consultivo, pero atendiendo a que realmente los indicadores y así mismo también la finalidad propia lleva a la connotación de un congreso, por eso lo alzamos a ese nivel. Asimismo, pero tener la seguridad por lo menos de que realmente ese momento y ese tiempo la van a tener quienes participan del congreso, justamente porque no va a ser una un congreso de varios ponentes en los cuales el tiempo va a incidir a que participen aquellos que así lo quisiesen y por sobre todas las cosas la apertura de de los ponentes en este momento, Cristian. Profe, que sea todo un éxito esto y que yo no sé cuál va a ser después, si va a tener un feedback después de esto, verá, que los alumnos puedan hacer y pasar en limpio un poco porque creo que hay que documentar posteriormente esto para que quede en registro y por sobre todas las cosas para que se pueda hacer un seguimiento y monitoreo porque este no es un congreso, no te digo cualquiera, pero no es un congreso componentes sin poder de incisividad o de incisión en la realidad. Aquí le vamos a tener al ministro y a alguien que trabaja en el proyecto de presupuesto general de la nación, es decir, creo que todo lo que se diga allí va a tener la oficiosidad que el productor espera muchas veces, que el productor espera y que y que nosotros deberíamos encargarnos de monitorear su cumplimiento, doctora. Así mismo es, y yo creo que ustedes que fueron también alumnos de instituciones de formación siempre con voz, verdad, porque los conozco muy bien en ese ámbito, sé que ustedes también van a ser conscientes que los jóvenes que se forman hoy en las instituciones educativas y lo digo a motus propios por mis estudios, hemos dos mil doscientos cincuenta estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Católica, no son chicos que se quedan callados, son chicos que realmente escuchan, evalúan lo que escuchan y proponen realmente dinámica y sobre todo resultados reales, verdad, porque es eso lo que realmente debemos ir formando y creo que esos espacios generan así que yo soy la más agradecida a ambos por darme esta oportunidad de compartir con la comunidad y están invitados todos y muy especialmente ustedes si quieren por favor les agradecería también que sean partíficas y por qué no también generar las preguntas que puedan referenciar ese juicio crítico que tanto estamos insistiendo siempre Néstor y Cristian. Profe, gracias por tu tiempo, por estas explicaciones y seguramente nos vamos a ver el veintiséis de octubre por allí. Éxitos y bendiciones a ambos. Saludos al...